Sí, gracias. Buenas noches. Residentes en la calle Luz Celeste Lara del municipio comendador aquí en la provincia de Lías Piña denunciaron que un desagüe cloacal está generando malestar debido al hedor que emanan las aguas residuales que circulan por las calles. Tenemos una situación muy mala con la cloaca donde se tapa cuando llueve. Tenemos alrededor de 15 días que no hay quien pase con este olor. Tenemos una señora mayor ahí que se llama Maña Adame que no puede salir. Una hija tuvo que internar a los hijos con ese mal olor. Bueno, eso me preocupa mucho porque yo misma soy una señora de depresión y diabética. Usted sabe que eso me afecta mucho. Y todos esos niños que están ahí en esa escuela no aguantan ese mal olor. Todos esos niños, miren, es para yo todos los años de esos niños. Mis hijos, salganse de ahí que se van a morir. Estas personas solicitan a las autoridades competentes buscar una solución definitiva a la problemática, ya que esto les impide llevar una vida tranquila y podría causar enfermedades a los niños y envejecientes de la zona. Que tenemos un drenaje cloacal que nos está afectando tanto a los niños como a la persona adulta. Yo soy una señora que estoy operada en la rodilla y tengo que estar dando la vuelta para salir del frente de mi casa por mediado a ese problema. Amenazaron con realizar una protesta frente a la oficina de INAPA, aquí en Comendador, si la situación no se resuelve pronto. Esa es la información y desde aquí conectamos con nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo en la provincia de Espaillat. Buenas noches. Buenas noches.